¡Hola chicas! ¿Cómo están? Muy buenos días, espero que estén todas súper bien. Chicas, me presento para quienes no me conocen. Yo soy María Josurquieta, soy diseñadora y soy monitora de la Corporación Cultural de Puente Alto. Chicas, ¿qué vamos a hacer en este video que corresponde a la tercera clase? Vamos a hacer una mascarilla. Dada la contingencia en que todos tenemos que usar mascarilla y el curso abarca mucho lo que es tela, por lo tanto vamos a hacer nuestra propia mascarilla. ¿Y qué vamos a abordar en la clase? Vamos a abordar técnicas de puntadas, puntadas básicas, puntadas de unión, puntadas pespunte y vamos a ver también lo que es un poco el famoso quill o quilting. ¿Qué es el quill? Básicamente el quill es, bueno, se trabaja con lo que es patchwork. Siempre van junto con lo que es patchwork, que es el patchwork, para quienes no saben. El patchwork es un trabajo en parche, como lo dice su nombre, es un trabajo que se hace de parche de tela, es decir, retacitos de tela. Y cuando siempre se hace el patchwork se trabaja con el quill. ¿Qué es el quill? es la unión de tres capas, que sería nuestra capa de patchwork, que es la capa superior, la interior, que sería el relleno y luego va una tela que sería un forro y en el fondo hacemos un sandwich, ¿ya? Por decirlo así para que me entiendan. Y esas tres capas, para que no se corra, vamos a unirlas con un bordado. Con un bordado que va con ciertos diseños y ese bordado se llama quilt, ¿ya? Acá yo les voy a mostrar para que vean un poquito. Tengo dos. Este es un quilt muy básico. Generalmente cuando se empiezan a hacer estas manualidades vamos a comenzar con cosas básicas y obviamente una vez que va adquiriendo ciertas técnicas ya va soltando la mano, adquiriendo más técnicas, entonces vamos a ir obviamente poniendo un poquito más de dificultad a nuestro trabajo. Por lo tanto, este es un patchwork, ¿ya? Aquí el patchwork, por mi interior, ahí se lo muestro, tiene el famoso wheel. Este la verdad que está bien desordenadito, ¿ya? ¿Por qué? Porque como queda adentro da lo mismo, ¿ok? Esto es un bolso. Ese es uno, es uno de los quilts y este es otro quilt ya un poco bastante más trabajado en realidad que el otro, miren. ¿Se fijan? Miren, se lo voy a mostrar de acá. Ahí, ahí vemos una mariposa, hay como un tipo concha en el medio, hay otra mariposa. Se lo voy a mostrar de cerca para que lo puedan ver. ¿Ven? Se fijan, tiene ahí una puntada muy pequeñita, muy pequeñita, pequeñita. Son puntadas. Bueno, aquí no se nota porque está el mismo color, pero tiene, ¿ya? Ahí se nota mucho más. ¿Se fijan? Tenemos tres capas, una superior, el relleno porque está medio colchado y luego la parte trasera, ¿ya? O que a veces también suele ser nuestro foro. Eso es lo que es el quilt. Por lo tanto, el quilt, como les decía, es lo que vamos a trabajar hoy día, pero básico, ¿ya? Para hacer nuestra mascarilla. Y más que nada lo vamos a trabajar para darle cierto estilo a nuestra mascarilla y no ser cualquier mascarilla para andar como todo el mundo, ¿ya? Ya, chicas, ¿qué van a necesitar para esta clase? Vamos a necesitar telas. Me voy a hacer un poquito más atrás, chicas, para que me puedan ver bien, ¿ya? Vamos a necesitar telas, ¿ya? Telas de algodón. Como ustedes saben, a mí y en manualidades que generalmente se hace con tela, necesitamos lo que es tela idealmente bonita y les recomiendo, yo siempre recomiendo las telas americanas y 100% algodón. Son de mejor calidad, no se deshilachan, son mucho más ricas para tratarlas, para trabajarlas. Además que son preciosas, lo que sí son muy caras. Por lo tanto, yo siempre les digo, no necesariamente que compren, pero sí que reciclen, ¿ya? Entonces ustedes pueden ir a las blusas, pueden ir a los pantalones, a las camisas. Vean siempre las etiquetas. Si tienen 100% algodón o 100% contour, eso les va a servir. Yo acá les voy a mostrar mis telas, mis telas de algodón. Están bellísimas. Flamencos, aquí tengo otra. Yo les voy a mostrar nomás lo que tengo, pero yo voy a definir una sola para trabajar, ¿ok? Ya. De todas estas telas, yo me quedo con esta, que me encanta. Es preciosa. Ya, además que vamos a necesitar, les dije, las telas y vamos a necesitar otra tela para la parte trasera que está acá, perdón. Para la parte trasera o para la parte interior de la mascarilla. ¿Por qué? Porque la vamos a hacer doble tela, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren poner la misma tela que pusieron la parte frontal en la parte trasera, no hay ningún problema. En mi caso, yo les voy a poner otra tela que es un algodón 100% y es de color blanco. Aquí tengo unos pedacitos blancos, ¿ok? ¿Necesitan las telas? Necesitan, bueno, lo de siempre, tijera, lápiz, ojalá una mina delgadita y blandita, regla. Idealmente es regla metálica que es mucho mejor para trabajar. Van a necesitar lo que es hilo de coser, ¿ya? En esta clase no vamos a hacer con hilo de bordar porque son clases que estamos partiendo de algo básico. Por lo tanto, no quiero que pongan hilo de bordar, ¿ya? Para no complicarles tanto. Aparte que el trabajo no da mucho para hilo de bordar porque es pequeño además. Alfileras, agujas y, ah, lo que les iba a decir, en la parte de atrás si tienen el crea, que es un algodón también, un poco menos refinado y también lo pueden poner, ¿ok? El crea viene igual en distintos espesores. O pueden ocupar el mediano o algo que no sea tan, tan, tan grueso, ¿ya? Eso. Y además vamos a necesitar cartón. Cartón, yo también siempre insisto, reciclen por favor, los cartones reciclados, lo encuentran en los cereales, en las cajas de té, en las cajas de cuáquer, chicas, en los demás, en las carpetas, en los cuadernos, en los catálogos. Aquí yo reciclé uno que venía en una encomienda, un cartón forrado y aquí era de un catálogo, ¿ok? Ya, chicas. Y les recomiendo, yo aquí tengo mi cuaderno y vamos a utilizar una hoja cuadriculada, ¿ok? Una hoja cuadriculada. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar por hacer nuestra plantilla para poder marcar las telas, ¿ok? Entonces, a la mano tengan su cartón, su, perdón, su cartón, la plantilla de ahí, y regla y lápiz, ¿ya? Ok. Van a trazar una línea horizontal, yo les voy a mencionar, pero a la vez lo voy a hacer. Vamos a trazar una línea horizontal de 12 centímetros, de 12. Luego, a un lado, le vamos a trazar una línea perpendicular en uno de los extremos de 5 centímetros, 5 centímetros, ¿ok? Ya. Luego, al otro extremo, vamos a contar 5 centímetros, y de altura las vamos a dejar de 14. Si no, obviamente, como yo estoy más lejos, no van a ver, pero quédense tranquilos que yo le voy a... enseguida voy a acercar esto y se los voy a enseñar. ¿Ven? Entonces, vamos acá. Ahí. Ya. Entonces, les voy a poner las medidas para que ustedes sepan. 14, y de aquí 5. Y acá 5 centímetros. Ya, chicas. Entonces, van a dibujar su plantilla, ¿ok? Me voy a acercar para que lo puedan notar mucho mejor. ¿Ves? Como hace un velero. Vamos a marcar una línea horizontal de 12 centímetros. Ojo, estoy en modo selfie, por eso que se ve al revés, ¿ya? Pero yo les voy a ir diciendo. Pero yo les voy a ir diciendo. Entonces, van a trazar una línea horizontal de 12 centímetros. Luego, a un extremo van a hacer una perpendicular de 5 centímetros, ¿ya? 5 centímetros. Al otro extremo. ¿Qué van a hacer? Van a contar del punto del último extremo hacia adentro 5 centímetros. Y marca, ahí. Y de aquí hacia arriba, van a tirar una línea de 14 centímetros. Ahí dice 14 centímetros. ¿Ya? Dice 14 centímetros. Ahora, les va a quedar esto. Luego, a mano alzada o con algo curvo, van a tirar un medio arco hacia acá. Y otro medio arco hacia afuera, por acá. Si les queda un poquito choco, no importa. Porque la idea es que cuando corten, lo corten bien. ¿Ya? Una vez que corten esto, lo van a traspasar a lo que es el cartón. ¿Ya? El cartón. Ahora, vamos a hacer para atrás, para que me vean. Yo ya, obviamente, en el cartón que les pedí, el cartón forrado, ya saqué mi plantilla. Van a marcar la plantilla por todo el contorno. Y la van a cortar y les va a quedar algo parecido a esto. ¿Ya? Cartón reciclado. Ok. Una vez que tengan su plantilla de cartón, ¿qué van a hacer? Van a sostener, a tomar su tela que definieron para la mascarilla para el lado frontal. Yo definí esta como les había dicho. Ahí, para que me vean. Y van a marcar, ¿ya? Lo voy a poner acá. Van a marcar por todo el contorno su plantilla. Y luego van a marcar, hay que marcar dos veces porque esta es la mitad de una plantilla. Y luego van a marcar hacia el otro lado. Es importante que marquen de un lado y del otro. Si marcan las dos para el mismo lado, no les va a servir, ¿ya? Porque tiene que ser como alitas. Una por el lado y otra para el otro lado. Ya, ok. Entonces, van a marcar. Marcan y al cortar van a dar un marquen. ¿Qué quiere decir? Ustedes marcan y van a dejar un espacio y ahí recién cortan. Ese espacio va a ser como aproximadamente un centímetro, un poquito menos, ¿ya? Ok. Van a marcar su tela. Yo aquí tengo marcado todo. Si se fijan, acá. ¿Ven? Yo marqué mi plantilla. Y está marcado ahí. ¿Ven? Por todo el contorno. Marcan por lado y lado. ¿Ya? Y les va a quedar esto. ¿Ok? Les va a quedar dos. Así. Una para un lado y otra para otro. Luego, que tienen este, van a marcar el interior con la otra tela o con la misma tela, si la quieren hacer del mismo. Y van a hacer exactamente lo mismo, de la misma tamaño. Van a marcar y van a cortar. Como esto. Eso está súper suavecito y marcado, por lo tanto, no se ve tanto. ¿Ya? Una vez que tienen marcadas ambas telas, el interior y el frontal, van a juntar estas telas, van a ponerlas ahí, enfrentadas, con el derecho hacia adentro. Es decir, yo las dejo con el revés para afuera. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a unir nuestros puntos de encuentro. ¿A qué me refiero con los puntos de encuentro? Me refiero a todas las esquinas que están marcadas. Como nosotros marcamos con lápiz nuestro contorno, entonces vamos a... ¿Cómo se llama? A pasar justo el alfiler por esa puntita de esta plantilla y por la puntita de esta plantilla. ¿Para qué? Para que nos calcen justo las plantillas que tenemos. ¿Ya? Y no se nos corran ni nada de eso. ¿Ya? Una vez que lo tenemos afirmado, van a coser. ¿Por dónde? Por este lado. ¿Ya? Aquí se lo voy a mostrar acá. Por este lado van a coser. Por el meñorco que es más grande. Por este. Por ningún otro lado, porque si cosen por otro lado, no les va a quedar nada. ¿Ya? Así que por acá. Ya, chicas. Una vez que cosen eso, les va a quedar esto. ¿Cierto? Cosen por ahí. ¿Ya? Por todo este lado, como les decía, les va a quedar esto. ¿Ya? Ahí. Obviamente que como es curvo, les va a quedar ahí una guatita, que es la idea. Y van a hacer lo mismo con la parte blanca. ¿Ya? Con la parte blanca. Acá yo tengo la parte blanca. Le vamos a poner unos alfileres. Para que sea un poquito más rápido. Y les voy a enseñar de inmediato lo que es la puntada que vamos a hacer aquí con nuestra mascarilla. Para unir nuestras piezas. ¿Ya? Ok. Ya tengo unido esto. Vamos a hacer cuenta que aquí está con... Con, con, con. Con la costura. ¿Ven? Ahí. Ok. Ya. ¿Qué puntada van a hacer para esto? Yo aquí les voy a mostrar en un bastidor grande cómo va a ser la puntada. Para que se pueda entender. Me voy a acercar un poquito. Ya. Para que se pueda entender y lo pueden hacer bien. Aquí yo tengo otras puntadas que estaba trabajando también. Pero de ahí se las voy a mostrar. Ya. Van a pasar la aguja. Y van a... Van a pasar dos veces la aguja. Van a hacer dos puntadas. Una. Y voy a mirar porque si no me va a quedar chueco. Una y dos. Van a hacer dos puntadas. ¿Se fijan? Una, dos. Y ahora. Ojo. En vez de sacar la puntada acá. En vez de sacarla ahí. Porque en el fondo yo empecé de acá. ¿Verdad? Hice esta puntada uno. Hice esta otra puntada dos. Y ahora. Lo común y lo lógico. O sea, lo lógico es que yo siguiera hacia adelante. ¿Cierto? Pero no. No voy a seguir hacia adelante. Y voy a retroceder. Ahí. Retrocedo. ¿Ya? Y para atrás. ¿Ya? Les voy a mostrar. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero en la tela. Para que puedan visualizar mejor. Mira que de repente en el bastidor tiende a confundir donde es plano. Bueno. Ya. Lo vamos a hacer acá. En este que está. En este que está. Que es blanquito. Ya. Es lo que yo les decía. Pasan la aguja. Y hacen. Uno. Uno. Dos. Ahí está. Ahí está. Dos puntadas. Tiran. Y. Lo lógico. Como les decía. Es que se avance. ¿Cierto? Que se avance. Pero voy a hacer una para atrás. Y entonces. En vez de avanzar. Tiro la aguja. Hacia atrás. Y digo de nuevo. Uno. Dos. Uno. Dos. Saco la aguja. Uno. Dos. Y tiro. Y de nuevo. En vez de para adelante la aguja. Que es lo lógico. La tiro hacia atrás. Chicas. Ustedes. Yo le atrae adelante. Estábamos cambiado. Pero. Espero que entiendan igual. Y ahí. Uno. Dos. Tiro. Y retrocedo. Una. ¿Ya? Eso. Uno. Entonces. Meto en la aguja. Uno. Dos. Y tiro. Y en vez de adelante. Me voy hacia atrás. Y eso. Es. La puntada. Que vamos a hacer de unión. ¿Ya? Ojo. Esto está. Inmenso. Y además. Yo tengo un hilo grueso. Para que puedan verlo. Para que puedan visualizarlo. A través de la cámara. ¿Ok? Pero esto. O sea. Si chiquitito. Muy chiquitito. Y muy constante. Y ordenadito. Parejito. Porque mientras más. Más pequeño. Más constante. Más apretadito. Nos va a quedar nuestra costura. ¿Ya? Entonces. Vamos. Con esa costura. Les decía. Van a hacer. Y con esa puntada. Van a hacer esta costura. ¿Ya? Y la costura. De este blanco. Vamos a dejarla hasta acá. Vamos a suponer. Que esto ya está listo. Está en la magia de la televisión. Chiquititas. Ya. Entonces. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a enfrentar de nuevo. Nuestras piezas. Armadas. Entonces. Tenemos nuestras dos piezas. Y las enfrentamos por el revés. Es decir. Así. Costuras para afuera. Costura para afuera. ¿Ya? Para que el derecho nos quede. Por dentro. Y vamos a coser. Primero vamos a firmar con unos alfileres. Por todo el contorno superior. Esa forma que tiene ahí. Nos va a quedar ahí en la nariz. ¿Ya? Para que no se confundan. Y no lo hagan hacia abajo. Mira que muchas personas también. Después al ponerse las mascarillas. Se las ponen al revés. Y cosa que queda incómoda. Y como que no calza. Pero. Es porque es tan mal. ¿Ya? Ahí. Porque obviamente esto es para cubrir un poco más lo que es la nariz. ¿Ya? Ok. Entonces. Una vez que lo afirman. Le van a poner ahí los alfileres para sujetar. Y por toda la línea que ustedes marcaron. Su plantilla van a coser. Y van a hacer la misma puntada. Que hicimos acá en el centro. Dos puntadas. Avanzan dos puntadas. Y retroceden una. Avanzan dos y retroceden una. Por todo ese contorno. Una vez. Que ya lo hagan hecho. Ah. Van a hacer el de abajo. ¿Ok? Exactamente lo mismo. Van a sujetar. Con los alfileres. A mí. Chicas. Les recomiendo que siempre. Y acostúmbrense. Sobre todo. Para ver que no trabajan en manualidades. De sujetar todo con alfileres. Porque queda mucho más. Preciso en los trabajos. Quedan. Quedan mucho más ordenados. No. No les sale mal. Se va. Les va. Les va a salir al tiro. Si uno no pone los alfileres. Les queda chueco. Después le quedan mal los trabajos. Hay que estar los desarmando. Entonces. Los alfileres son un gran aliado. En nuestras manualidades. Con tela. ¿Ya? Así que porfa. Pongan siempre. Lo que son los alfileres. ¿Ya? Tenemos. Hacemos la misma costura. La misma costura que aprendimos. Que era avanzar dos puntadas. Y retroceder una. La vamos a hacer. En todo el contorno de abajo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer. Nuestra puntada. Por el contorno superior. Por el contorno inferior. Nos va a quedar. Estas partes. Abiertas. Por esas partes. Las vamos a dar vuelta. Nuestra mascarilla. No sé si voy a poder dar vuelta. Esta. Pero voy a hacer el intento. De dar la vuelta. Vamos a ver. Que resulta. Para que ustedes. Puedan hacerse una. Una idea. Estuve desarmando un poco. Acá el tema. No importa. Ahí. Esto es más o menos la idea. Una vez que está así. Recuerden que. Siempre yo les pido. A mis alumnas. A las muchachas. Que planchen siempre las telas. Una vez que está así. A que lo dan vuelta. Les va a quedar esto. Plánchenlo. ¿Ok? Plánchenlo. Para que pueda trabajarlo mejor. ¿Ya? Ya. Una vez que esto va a estar planchadito. Y bien ordenado. Todo como tiene que ser aquí. Vamos a trabajar las. Los extremos. Los extremos. ¿Cómo es eso? Vamos a cortar. Vamos a hacer un corte. Que quede todo parejito. Y lo vamos a meter hacia adentro. Ahí. ¿Ya? Lo metemos hacia adentro. Que nos quede derechito. Lo más derechito posible. Ya. Y nos ayudamos con un alfiler para sostener ahí. ¿Ok? Ya. Luego vamos a necesitar elástico. Puede ser un pedacito de elástico. Si no tienen elástico. Vamos a ocupar lo que es. Un pedacito de género. Puede ser del mismo género. Alguna tirita. O cinta que ustedes tengan. Un pedacito de elástico. Este elástico tiene medida. Aprox unos 15 centímetros. 18 centímetros. Más o menos. Y. Lo vamos a poner acá. Con la misma puntada. Que aprendimos. Van a hacerla acá. ¿Ya? De aquí. Acá. Van a hacer la misma puntada. Chiquitita constante. Porque esta puntada se les va a ver. ¿Ya? Entonces para que no se les vea tan fea. Eh. Haganla bonita. Que no quede desordenada. Que se vea bien. A eso me refiero con bonita. Que se vea bien. Que no se vea tosco. Que se vea. Que se vea bien. ¿Ya? Ok. Y ahí. Con alfileres también. Se pueden ayudar. Se fijan que yo aquí. Puse unos alfileres. Se pueden ayudar. Y pueden probar la mascarilla. Porque todos. No tenemos obviamente. La misma contextura ósea. Hay unas que son más anchas. Sobre todo los hombres. Y entonces van a probar. Si les queda bien. Con respecto a la oreja. Idealmente que la unión. Que en el centro. Por supuesto. De la nariz. Y. Que no les tire. ¿Ya? Basta con eso. Van a hacer lo mismo. En el otro extremo. Una vez que esté listo eso. Vamos a hacer el quilt. Que ya por la parte final. ¿Qué es el quilt? Me voy a acercar. Porque esto es muy pequeño. Ese es el quilt. Está muy chiquitito. Aquí. Casi no se visualiza. Pero bueno. Algo. Ahí por el otro lado. Se visualiza más. Porque obviamente. Está con un contraste. ¿Ya? Si se fijan. Esto como detalle. Se ve precioso. Chiquillas. Se ve muy lindo. Y se ve súper delicado. Bonito. Con todo el estilo. O sea. Una mascarilla. A todo trapo. Miren. De aquí obviamente no se nota. Pero queda precioso. Muy lindo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer el quilt? Acá tengo. Igual. Se lo voy a mostrar en el bastidor. Esto se lo puedo mostrar más en el bastidor. Para que noten cómo va a quedar. Pespunte. ¿A qué le vamos a llamar un pespunte? Una pasada con la aguja. Hacia arriba. Y hacia abajo. Es decir. Metemos la aguja. Y sacamos. Metemos y sacamos. Dándole. Más o menos. Un tramo ahí. Obviamente. Sin hilo. Puede ser más grande. Puede ser más pequeño. Por ejemplo. Y aquí tienen que tener la precaución. De ir como más o menos derechita. Así que no lo quieren hacer tan grande. Lo pueden hacer más. Chiquito. Para que no como que no se enreden mucho. ¿Ya? Y aquí. Aquí. Ah, entonces. Ahí tenemos una puntada. Ahí. Y luego sacamos. Déjenme ver. De nuevo la aguja. Con un espacio. Y tiramos al lado. Ese es un pespunte. Y básicamente. Eso es lo que tienen que hacer. Ya. Y yo acá. Lo que hice fue. ¿No ven que mi diseño es con hojas? Entonces yo acá. Fue. Seguí como el contorno de la hoja. En algunos lados. Acá. Después aquí. 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 Por todo este contorno. Cerré ahí. Ahí. Lo voy a mostrar por el otro lado. ¿Se fijan? Y eso. Es importante que cuando hagan el cuill. Agarre las dos. Telas. ¿Ya? Es la idea. La idea del cuill. Es afirmar. ¿Ya? Eso chiquillas. Y. Bueno. Eh. Eso básicamente. Y ya. Haciendo el cuill. Ya. Quedaríamos terminado. Con nuestra. Mascarilla. Haciendo un resumen general. Entonces. ¿Qué primero necesitamos? Necesitamos nuestro cartón. Van a hacer lo que es. El molde. ¿Ya? Una vez que hagan su molde. Lo copian. Y lo sacan. En la tela. En la tela. En la tela frontal. Y en la tela interior. Van a coser. Por toda esta parte. Con la puntada de unión. ¿Ok? Que eran dos. Avanzan dos. Y retroceden una. Esa es la punta de unión. Lo van a hacer por todo esto. ¿Ya? Por todo el. Este es. Este medio. Este medio. Este medio arco. Más grande. Lo hacen ahí. Acuérdense de hacer lo mismo. Con el otro. ¿Ya? Con el interior. Luego. Los enfrentamos por el revés. Los unimos. Y vamos a coser por la parte superior. Vamos a. Vamos a ir con esto. La parte superior. Enfrentado. Y la parte superior. Una vez que está eso. Damos vuelta a nuestra mascarilla. Vamos a planchar. Acuérdense. Siempre planchar. Y vamos a. Meter nuestras puntitas. Hacia adentro. Nuestra tela. Y vamos a poner los elásticos. Los elásticos. Que son 18 centímetros. De todas maneras. Pruébenlo. Antes de cerrarlo. Pongan unos alfileres. Y pruébenlo. Para. Que no les quede. Ni tan. Ni tan firme. Ni tan suelto. ¿Ya? Ya. Una vez que está eso. Hacen el quill. Y el quill. Básicamente. Como les expliqué. Es un bordado. Es una técnica. Que se hace en el patchwork. Que es básicamente. Para sujetar las telas. Que no se corran. Y. Para. Decorar. Ya chicas. Esta ha sido la clase de hoy. Vamos a hacer. Ahí. Espero que les haya gustado. Espero que haya sido útil. La clase de hoy. ¿Ya? Y bueno. Hacer mascarilla. Hacer mascarilla. A su familia. A sus amigos. Están súper necesarias. Hoy en día. Pero recuerden chicas. Que no. No. Porque tengamos la mascarilla. Nos vamos a dejar de. Nos vamos a despreocupar. ¿Ya? Así que recuerden tomar. Todas las medidas necesarias. Ya sea. El lavado de manos. Y todo eso. ¿Ya chicas? Un beso. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.